provoca que muchas veces seamos un poco despistados como esta mujer que llevó su vehículo a una gasolinera pero el problema es que era un Tesla no es un asunto de que sea mujer o no, es un asunto de que seguro o le regalaron el coche o se lo prestaron y no tenía ni la menor idea, pero si fue toda una lucha con el extraterrestre de la manguera lo que creo que está mejor es la risa de que grabó el video a ver, súbanle por favor al ambiente ¿por qué no vale y le dicen? oiga señora, está usted muy confundida porque está perdiendo minutos risa luego ponte el seguro donde está la carga y trata de meter la manguera ahí y obviamente no se puede porque es una entrada distinta y le está hablando al marido, esta madre que me regalaste no tiene para ponerle gasolina es eléctrico mi amor ahí sale ya el despachador y le dice oiga ¿qué cree? ay señoras, por culpa de señoras como ya luego tenemos la fama de que no saben yo tengo una duda seria ¿alguien aquí le ha ido a poner gasolina a su coche sin saber cuánta gasolina tiene o sin que le marque la gasolina? ¿como por qué se le prendió el foquito de le voy a poner gasolina? si no se prendió un foquito de falta de gasolina es que el tesla tiene un chorro de foquito ¿como por qué se le prendió el foquito de le voy a poner gasolina? había que investigar cuál es el tanque ¿cuál es el tablero al bolito de la gasolina? además te voy a dar un dato además lo primero que hacen los que compran coche nuevo es llevarlo a la gasolina ¿así? sí, claro, 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 pero es en serio es en serio es en serio es en serio así pasó ay bueno, pues señora pero es un coche que cuesta un millón seiscientos mil pesos ese es el que cuesta más se le ha echado a la carrocería el otro es el que cuesta más Imagen Noticias con Paco Sea lunes a viernes 5.50 AM participa en Imagen Televisión